Estamos aquí con Heidi, a lo mejor muchos de los seguidores de Facebook la recuerdan, a lo mejor no, pero yo la entrevisté acabadita de salir del salón. Primero que todo tuve dos niños y después que tuve los dos niños me quedé sin nada, simplemente sin nada y ahora me siento más contenta porque entré con miedo, pero mira no pasó nada, todo está bien, me dieron buena atención, las muchachas están pendientes de uno y tranquila y contenta. Estaba todavía con su colchita, un poquito así atormentada de la anestesia, pero me dio una magnífica entrevista y resulta que ahora, que ya está bien, que ya está recuperada, no quería hablar y yo no quería perderme la oportunidad de que nos diera su testimonio de cómo le ha ido, cómo se ha sentido después del implante de senos que se hizo. Hola Heidi, cuéntame. Bueno, definitivamente totalmente feliz, a todas las muchachas que estén en la calle, que quieran venir para acá, por favor vengan, no lo piensen, que al principio van a sentir dolor, pero eso es un dolor momentáneo, te dura tres días. Y que vale la pena, que vale la pena, o sea, a veces es preferible pasar un poco de molestia, que no resulta algo tan grave y tener unos resultados como los que ella ha tenido. Tenía los senos muy pequeñitos, no tenía nada. Ya después que vine para acá, me hice la decisión de hacerme mis senos y estoy súper contenta conmigo misma, todo me queda bien, que es muy importante. ¿Tú tenías mucho complejo con eso? Sí y no, pero ahora me siento más feliz aún porque todo me queda bien, las truzas, los ajustadores, que es lo que más te hace feliz a una mujer. Ah, una de las cosas que me trajo hasta aquí a la clínica fue ver a Susana haciendo los comerciales. Ay, gracias. Me sentí un poquito más segura cuando la vi a ella porque es una figura de la televisión. Gracias. Cuando vine para acá, antes de venir acá busqué en otros lugares. Ya, como les dije, me trajo acá a ver a Susana. Otra cuando vi en la clínica las enfermeras, cómo te hablan. El doctor me habló y me sentí mucho más segura, que no tenga miedo. Ahora estoy ready, para la playa, para todos lados. O sea, que has subido tu autoestima. Claro que sí. No pierdas la oportunidad. Yo se los digo todos los días, lo más importante aquí, además de recuperar la figura o tener la figura que uno no había tenido nunca, es recuperar y subir la autoestima. Igual que se suben las boobies o se suben las pobis, sube la autoestima. Así que aproveche, sube el teléfono, levántelo, marca el número. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.